Hola, hola de nuevo. Soy Pamela Ibarra. Seguimos creciendo, así como nos dice nuestra líder Julie Guzmán. Vamos por todos los bonos Adrenaline. Acuérdate que estos bonos Adrenaline es dinero extra a lo que está regularmente en nuestro insuperable plan del éxito, a lo que regularmente nos da Oriflame de incentivo monetario por la invitadera. Tenemos hasta el 16 de junio, catálogo 8, con estos bonos Adrenaline, dinero extra por crecer al 12%, 15, 18, 21 y por ayudar a crecer. Entonces, vamos aprovechándonos porque en este catálogo 5 hay premios por reclutar a 1, a 2, a 3 personas por ayudarlas a ganarse todo extra, todo esto que está adicional. O sea, no solo el ahorro, la ganancia del 30, del 35, del 40%, sino esta promoción de puente que está desde el 18 al 20 de marzo, por este, si te compras un sistema wellness, te pides cuchillos, sed de cuchillos, más, más juego de tazas, los dos por 199, más también esto de poder tener todas las ofertas que hay en la revista business and beauty. O sea, hay mucho que ganar. Si tú a un familiar, amigo, compañero, vecino, le dices que le conviene hacer 100 puntos para que se suba al programa de bienvenida, para que se pueda pedir la promoción Set Total Care, que está entre el 18 y el 20 de marzo, para que se pida las tazas y los cuchillos por pedirse un sistema wellness. Bueno, si lo haces, que ahorre más, que gane más, es ganar, ganar. Así, ayudas a tu gente a avanzar hacia los bonos Adrenaline. Ayudas a tu gente a que se gane los premios de reclutamiento. Ayudas a tu gente a que tenga la posibilidad de en el 2018 irse a Barcelona y Madrid. Hay mucho que exprimir con esta maravillosa oportunidad de negocio Oriflame.